Hoy vamos a hablar sobre las fisuras anales. Las fisuras anales son pequeños desgarros en el tejido delgado de la mucosa que recubre el ano. Las fisuras anales pueden afectar a cualquier persona de cualquier edad. Las fisuras anales se pueden dar por muchas causas. Una de ellas puede ser evacuar heces grandes y duras, estreñimiento y esfuerzo durante la evacuación, diarrea crónica, practicar sexo anal, parto, etc. Las personas con fisura anal presentan dolor durante la evacuación y un dolor luego de evacuar. Presencia de sangre roja brillante en las heces o en el papel higiénico. También se observan pequeñas grietas y pequeños bultos en la piel cercana a la fisura anal. Con frecuencia las fisuras anales sanan en semanas. Es importante que hagas un cambio en tu alimentación, que consumas más fibras, tomes más agua para que las heces puedan salir más blandas. También puedes tomar baños de asiento con agua tibia entre 15 a 20 minutos para que así el esfínter se relaje y pues acalme un poco el dolor. También puedes usar cremas tópicas con anestésicos para aliviar un poco el dolor y también un guento con nitroglicerina. En caso de que sufras de fisuras anales recurrentes o crónicas, es importante que acudas al médico, ya que puedes estar necesitando una cirugía. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo. Doctor David informa.